El riego es uno de los aspectos más importantes para garantizar el éxito de cualquier cultivo. Sin embargo, existen factores específicos que impiden un regadío óptimo y que hacen que en el momento más importante de la vida del árbol de cacao, que es en los primeros meses de sembrado, se retrase hasta un 50% el tiempo del comienzo de la producción. Esos obstáculos son La hojarasca del cacao que impide que la lluvia penetre bien el suelo, humedeciendo solamente la superficie, pero dejando las raíces más profundas del árbol sin agua. Los veranos intensos y la lluvia infrecuente que impiden que el riego sea permanente y regular. Sistemas de riego por gravedad e inundación Estos ocasionan erosión de la materia orgánica del suelo, quitándole la protección, los nutrientes naturales, los microorganismos esenciales y facilitando la proliferación de la hierba. Los sistemas de riego tradicionales, excesivamente costosos. Estos convierten en inaccesible un sistema de riego que garantice una constante hidratación ideal de las plantas. Estos cinco obstáculos de riego quedan superados en su totalidad mediante el uso del método el agua enterrada, cuya instalación y funcionamiento se describen a continuación. Instalación y funcionamiento Enterrar junto al árbol de cacao una botella PET de 3 litros con tapa, llena de agua con una mecha o cordón, que sale a través de un hoyo de un milímetro de diámetro en la parte inferior de la botella. Mediante este agujero en la base de la botella el agua saldrá gradualmente, humedeciendo de manera constante el árbol de cacao. La duración del riego será de aproximadamente un mes. Lo que le garantizaría a nuestra planta un mes de humedad que estimularía sus raíces, haciendo que éstas se anclen perfectamente al suelo, obteniendo mayores nutrientes que acelerará el crecimiento vertical del árbol. Fabricación del dispositivo de riego Materiales Botella PET de 3 litros con tapa, mecha de tela de 30 centímetros de largo, un metro de alambre delgado para enhebrar, un alicate y un punzón. Paso a paso. Haciendo uso del punzón, se procede a perforar la botella PET en la parte inferior cerca de la base. Tomar la mecha de tela y realizar un nudo a unos 10 centímetros de uno de los extremos. Introducir el metro de alambre a través del agujero realizado en la base de la botella y sacarlo por el pico de la botella. Enhebrar la mecha en la punta del alambre ajustando con el alicate. Jalar el alambre hacia afuera de la botella hasta sacar la mecha de tela hasta que el nudo la detenga. Se procede a llenar de agua la botella dejando un espacio vacío de unos 3 centímetros. Finalmente, con ayuda del punzón, se realiza una perforación en el espacio vacío cerca de la tapa, que facilite la liberación del agua. Elaboración de la mecha de tela Beneficios Este sistema garantiza un riego focalizado, directo y constante en el lugar que necesita la planta. Ahorro de agua, ya que este mineral es administrado de manera eficiente y controlada. Evita la erosión del terreno. Ahorro de tiempo en las actividades de riego. Reduce los costos en mantenimiento e instalación de sistemas de riego. Reduce la proliferación de hierbas y la humedad relativa en el ambiente que propicia la formación de hongos. Se podrá hacer un mejor abono para que la planta entre en su etapa productiva mejor alimentada y dé como resultado una producción anticipada. La planta entreteras y piernas y piernas y piernas y com Оro Schneider Éx Games Gracias por ver el video.